¿Qué es la estructura de un asociado offshore? Un asociado offshore es un mecanismo, es una estructura que puede ser utilizada de manera tanto legítima, para fines legítimos, como para fines un poco espurios, digamos. Está claro que cuando la gente escucha, en general de la gente escucha un asociado offshore, siente un tufillo de algo de ocultismo, de algo que no está bien. Y no es necesariamente así, esto conviene aclararlo. Estas estructuras se pueden utilizar de manera adecuada, con fines totalmente legítimos. Antes de la caída de las Torres Gemelas, este tipo de estructura estaba a su uso generalizado. Después de la caída de las Torres Gemelas, hay una gran presión internacional, sobre todo de los países del G20, para que no solo los países donde se radicaban estas sociedades, sino las estructuras mismas sean utilizadas de otra manera y de una forma mucho más transparente. Por dos razones. Una es la evasión fiscal y la otra es el lavado de dinero, lavado de dinero que en muchos casos tenía como destino el financiamiento del terrorismo. El secreto, desde el punto de vista jurídico, de estas formaciones, de estas estructuras, es que las acciones no son nominativas, es decir, no aparece el nombre de quién es el titular, sino que son al portador. Esta es la clave, este es el secreto de que aparezcan nombres, no necesariamente de las personas que son las dueñas de la estructura, las dueñas de las conformaciones. Por lo general, no es solamente una sociedad offshore que se crea, son entramados o cadenas de sociedades que es muy difícil llegar a quién es el beneficiario final. Ese entramado o esas cadenas de varias sociedades en distintos países, que son accionistas unas de otras, son las que impiden conocer quién es el último dueño y esto es tierra fértil para todos aquellos que se dedican a tareas o actividades espurias, como el lavado de dinero en general. Las puede abrir en realidad cualquiera. En general se realizan o se utilizaban mucho cuando había inversiones en otros países y eran estructuras que por lo general permitían una conformación impositiva más eficiente. Pero las puede abrir en realidad cualquiera que tenga acceso, no es para cualquiera, no es para todo el mundo desde ya, pero son de fácil utilización y apertura. Esto tiene que ser transparente de una vez, no puede haber subterfugio o estructuras que impidan que se conozca quiénes son los reales dueños de estos dineros, de estas acciones, de estas sociedades. Así que en términos generales yo creo que es muy positivo, más allá de que, te insisto, la estructura, como toda estructura jurídica, es inocua. Puede tener fines legítimos y fines ilegítimos, depende de cómo se las utilice.